Un poquito más necesito Hola, sí, uno, dos Hola, sí, ahí estaría Un poquito menos Hola, sí, sí, hola Lo que le dije en la cámara, un poquitito más Hola, sí, hola, sí Hola Vení a mi cabina Hola, sí, hola Hola, sí, hola Esta es la morgue 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, familia Villanera. Esto es Sicario. Para que no haya más muertos ni ahogados en los ríos del país. Esto se llama InMORTIS. Es tu muerte. ¡Gracias! 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 Saludos por la Feria por la cantidad de gente que viene a apoyar por Cacho, por Sereti, por toda la gente que hace cosas por el metal y que entiende lo que hay que hacer. Es que es una historia, es un castigo para un traidor. Y bien me vendrían un par de traidores políticos, putos, corruptos. Entonces se llama Magna de Sangue. Magna de Sangue. Magna de Sangue. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así que, bienvenido, pasen a bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Un abrazo a todos, luego